Bim Bam, Digi Digi Dan Palabrejas que al bailar yo canto Bim Bam, Digi Digi Dan ¿Quién sabrá lo que querrán decir? Venga ya que empieza el baile Moved los pies y os podréis divertir Y arriba va, va, salta ya Una vueltecita y la palma Salta, salta ya Lo más importante es disfrutar Venga ya que empieza el baile Moved los pies y os podréis divertir Y arriba va, va, salta ya Una vueltecita y la palma Salta, salta ya Lo más importante es disfrutar Bim Bam, Digi Digi Dan Palabrejas que al bailar yo canto Bim Bam, Digi Digi Dan ¿Quién sabrá lo que querrán decir? ¿Quién sabrá lo que querrán decir? Venga ya que empieza el baile Moved los pies y os podréis divertir Y arriba va, va, salta ya Una vueltecita y la palma Salta, salta ya Lo más importante es disfrutar Venga ya que empieza el baile Venga ya que empieza el baile Moved los pies y os podréis divertir Y arriba va, va, salta ya Una vueltecita y la palma Salta, salta ya Lo más importante es disfrutar Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Bando la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salta Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y salta Kuduro Kuduro Balanza piamba es locura Morena reina a mi lado Ninguém va a ficar pegado Quiero que este Kuduro Balanza piamba es locura Morena reina a mi lado Ninguém va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena No lo irá Ven y va a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza No te canse ahora